¿Qué le daremos al niño chiquito con que se pueda reír y alegrar? Un lindo ramo de hermosas naranjas con verdes hojas y flor de azahar. Tan, 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 que los higos son verdes, tan, 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 que ya madurarán. ¿Qué le daremos al niño bonito? ¿Qué le daremos que no le haga más? Vamos a hacerle unas tortas muy dulces, de blanca harina, de nueces y miel. ¿Qué le daremos al niño querido? Que sea bueno y le pueda agradar. Vamos a darle una cesta de guindas, para comerlas o para jugar. Tan, 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 tan. ¿Qué le daremos al niño chiquito con que se pueda reír y alegrar? Un lindo ramo de hermosas naranjas con verdes hojas y flor de azahar. Tan, 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 que los higos son verdes, tan, 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 que ya madurarán. ¿Qué le daremos al niño bonito? ¿Qué le daremos mejor para él? Vamos a hacerle unas tortas muy dulces, de blanca harina, de nueces y miel. Que le daremos al niño bonito, que sea bueno y que pueda agradar. Vamos a darle una cesta de guindas, para comerlas o para jugar. Guachito, torito, torito del corralito, guachito, torito del corralito. Del árbol nació la rama, de la rama nació la flor, de la flor nació María, y de María nació el Señor. Al reino sin nacido, todos ofrecen un doné, yo soy pobre, nada tengo, te ofrezco mi corazón. Guachito, torito, torito del corralito, guachito, torito del corralito. Del árbol nació la rama, de la rama nació la flor, de la flor nació María, de María nació el Señor. ¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! ¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! Era Rodolfo el reno, que tenía la nariz, roja como la grana, con un brillo singular. Todos sus compañeros, se reían sin parar, y nuestro buen amigo, triste y solo se quedó, pero en la Navidad llegó, Santa Claus bajó, y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz, tirando del trineo, fue Rodolfo sensación, y desde ese momento, toda burla terminó. Ya viene la vieja, con el aguinaldo, le parece mucho, le viene quitando. Le parece mucho, le viene quitando, pantanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya vienen los reyes, por los arenales, ya le traen al niño, muy ricos pañales, pantanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, la Virgen María, la Virgen María, Madre del Señor. Ya vienen los reyes, por aquel camino, ya le traen al niño, sopitas con vino. Navidad, 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 hoy es Navidad, con campanas este día hay que festejar. Navidad, 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 porque ya nació, hace noche, noche buena el niñito Dios. Pastores que a Belén, queréis pronto llegar, seguid a aquella estrella que así os guiará. Llegándole, llegándole veréis, dormido en su paja, con su dulce sonrisa, dulce Navidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, con campanas este día hay que festejar. Navidad, Navidad, porque ya nació, hace noche, noche buena el niñito Dios. La Virgen María, la Virgen María, a su lado estarán, y los tres reyes magos, regalos le traerán. Incienso, mirra, turrón y mazapán, para alegrar al niño nacido en el portal. Navidad, 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 hoy es Navidad, con campanas este día hay que festejar. Navidad, Navidad, porque ya nació, hace noche, noche buena el niñito Dios. Navidad, campanas y por doquier, resuenan sin cesar, programan con placer. Que hoy es Navidad, los niños con canción, la nueva grata dan, de este día de amor y de buena voluntad. Navidad, 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 hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén, nos trae la salvación, con jubilo sin par, se entona la canción. Yo te amo mi Señor, tus glorias cantaré, en este día tan feliz me regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, 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 hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad.